Para nosotros la formación es un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad de las personas. Procuramos tener a gente joven y universitaria que luego pueda formarse adecuadamente y que luego pueda formar parte de nuestra plantilla. Desde el minuto cero todos los universitarios recién egresados están trabajando en empresas del IBEX contra los ciberataques, así que encantados. La verdad es que es un premio, una grata sorpresa y una alegría ya que consideramos que en este tipo de espacios se ve la relevancia de la relación universidad-empresa. Gracias.